¡Vamos a jugar con Spa Comedor! Este es el Spa Comedor. Los Pokémon vienen aquí para comer algo y relajarse. Aquí puedes darles a tus Pokémon vallas deliciosas. Aquí puedes cuidar y acicalar a tus amigos Pokémon. ¿Qué te gustaría hacer? ¡Hora de comer! Tomar vallas siempre satisface a un Pokémon hambriento. Dale a cada Pokémon las vallas que más le gustan. ¡Lo estás haciendo muy bien! ¡Lo has conseguido! ¡Muy bien! ¡Todos los Pokémon están llenos y contentos! ¡Genial! ¡Se ha roto un poco más! ¡Juguemos más! ¿Qué te gustaría hacer? ¡A cuidar Pokémon! Parece que a algunos Pokémon les vendría bien un poco de cuidado extra. Usa estos utensilios para ocuparte de los Pokémon y dejarlos muy limpitos. Estate pendiente de lo que cada Pokémon necesita. ¡Buen trabajo! ¡Buen trabajo! ¡Bien hecho! ¡GENIEL! ¡Genial! A esos Pokémon se los ve bien limpitos. Lo estás haciendo fenomenal. Mira todas esas grietas. ¡Juguemos más! ¿Qué te gustaría hacer? Casa de juegos Pokémon. ¡Gracias!